No tengo, no tengo tiempo ya, para vivir sin dar una responsabilidad Lamento mucho en los recuerdos donde estaba a punto a mí También constantes de que me vieron morir Y sé que es verdad, esto en verdad pasó Ahora siento miedo a todo alrededor Oye que estos tíos crecieron a los misterios a las cuentas Lo que hay estaba en palmas me heredó toda Encierto a la luz, me invito otra vez Conmigo que cae de crecer No hay ganado, no terminado Este pesadillo se repetirá Debo continuar, me debo calmar Hasta que el sol empece a brillar Pero de mi hoy, si quiero aquí Aún esperan llevarse lo que me queda Tengo que, tengo que asesinar Tengo que asesinar y demostrar vida Estoy en paz de tus culpas, me con abortos Con prioridad de todo un apunto importa más que yo Y voy otra vez, a sufrir otra vez A sufrir porque nunca nadie entenderá Porque yo lloro a querer atrás No quiero y me quitar quisiera al principio de que está Encierto a la luz, me invito otra vez Conmigo que cae de crecer No hay ganado, no terminado Este pesadillo se repetirá Debo continuar, me debo calmar Hasta que el sol empece a brillar Debo venir hoy, si quiero aquí Aún esperan llevarse lo que me queda Enmerc gosto, mi curpla Finalize��, I'm ready This piece, where you wanna be I just don't get it Why do you wanna stay? I just don't get it